LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit Justamente sociopolítica a ser prácticamente una realidad farandulera La República Dominicana cuenta con una polarización relativa Entre la coalición que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana Actualmente en el poder desde el año 2004 Una polarización entre esa coalición liderada por este partido oficialista, el PLD Y lo que se desprendió del Partido Revolucionario Dominicano PRD Prácticamente inexistente para fines matemáticos Que es entonces el ala que se desprendió en aquel entonces del PRD Que hoy conocemos como Partido Revolucionario Moderno PRM Que desde el año 2016, las pasadas elecciones, el pasado periodo eleccionario Se perfila, se perfiló, se instituyó como la segunda fuerza política y social de la República Dominicana Las elecciones del año 2020, aunque parezca extemporáneo estar hablando de eso Prácticamente desde que terminaron las elecciones del 2016 ya estábamos hablando de las elecciones del 2020 Pero esa es nuestra cultura política, esa es nuestra cultura social Y es efectivamente nuestra realidad en la República Dominicana Y a ello no podemos escapar, aunque quisiéramos que las cosas fueran distintas Pero no lo son Los partidos políticos en este año, en estas elecciones venideras Ya dentro de dos años, en el 2020, en mayo del 2020 Entendemos nosotros que están abocados a cambiar el rumbo El Partido de la Liberación Dominicana no es un secreto para nadie Que ha llegado a un nivel tal de descrédito moral A un nivel tal de corrupción ejercida desde el gobierno A un nivel internacional tal que es el único país donde Odebrecht sigue riéndose con la muela de atrás Aunque Danilo Medina, quienes le rodean, quienes ejercen el poder al día de hoy Creen que ello no ha de reflejarse en el año 2020 Nosotros consideramos que el Partido de la Liberación Dominicana Si ha de perder el poder, si ha de perder en las elecciones del año 2020 No va a perder del PRM, no va a perder del Partido Revolucionario Moderno O de cualquier otra fuerza que pueda surgir de aquí a allá Lo cual nosotros dudamos por la premura del tiempo Si el PLD pierde el poder, va a perder del PLD Va a perder de la voracidad, la voracidad enfermiza, obsesiva De dos personas que son Danilo Medina y Leonel Fernández Ese pugilato, ese gran problema, esa obsesión por el poder, por el dominio absolutista Es lo que podría traer la derrota al Partido de la Liberación Dominicana Aparte del propio descrédito que al paso de los años Con un ejercicio del poder, le ha traído este desgaste moral Este desgaste político que hoy cosecha el Partido de la Liberación Dominicana El PLD ha de perder del PLD ¿Dónde está la fábrica de presidentes que en aquel entonces anunció Leonel Fernández? ¿Dónde están las posibilidades de otros aspirantes? ¿Dónde están las caras nuevas que anunció Leonel Fernández? No, la voracidad de estas dos personas va a socavar más de lo que está socavado el PLD Pero el Partido Revolucionario Moderno se aboca ahora próximamente A un proceso interno de renovación de cuadros dirigenciales Donde necesita convencer a la República Dominicana Convencer a los votantes, a los ciudadanos, al pueblo común De que es una opción opositora confiable, creíble Estos intereses de acuerdos, estos intereses de la actual dirigencia Quedarse por acuerdos y obviar lo que significa y significaría un proceso diáfano Que convenza al pueblo de credibilidad, confiabilidad y de democracia interna Puede ser el talón de Aquiles del Partido Revolucionario Moderno Si se sigue insistiendo en acuerdos, acuerdos y acuerdos ¿Alguien va a creer en el PRM? Absolutamente nadie Todos esos problemas que se acarrean y se acarrearon Traídos desde el PRD Necesita de manera obligatoria el PRM Subsanarlos y poder salir de todo eso Porque de lo contrario, las mismas personas que trajeron la derrota en el 2016 Serían las que se quedarían para garantizar una nueva derrota Así que el PRM tiene en sus manos consolidarse Siempre y cuando que demuestre democracia interna y confiabilidad Esa es nuestra visión actual del escenario político en la República Dominicana Que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan Amigos y amigas, hasta siempre Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit Hasta la próxima